Esta es una clasificación antigua que todavía la pueden utilizar, pero ya muchos ya no la utilizan, que es la histopatológica. El tipo A es el soplador rosado asténico, que es el paciente con enfisema. Y el tipo B es el pícnico cianótico abotagado, el obeso, con tos crónica, que es el bronquítico crónico. Ya está. Muy bien. ¿Quién es el que precozmente te daba clínica? El más sintomático, el que sentía que se moría. Bronquítico crónico, pues, ¿no? Entonces, este paciente, ¿qué tiene? Tiene esputo, tiene tos, ¿correcto? Tiene hipoxemia grave, está que se muere, hipoxemia grave. Tiene hipercapnia, recuérdense, la alteración en los gases es propio del bronquítico crónico. Hipoxemia, hipercapnia, ¿no? Y cuando hay hipoxemia, ¿qué hay? Poliglobulia. Va de la mano. Si tú te acuerdas que bronquítico crónico tiene hipoxemia grave, estimula el riñón, eritropoyetina, poliglobulia. ¿Qué más? La hipoxemia alveolar, ¿qué va a generar? Va a generar hipertensión pulmonar. La hipoxemia genera hipertensión pulmonar. ¿Y la hipertensión pulmonar qué genera? Corpulmonar. Entonces, como vemos, todas esas cosas las vemos en el bronquítico crónico. Entonces, no te olvides, el bronquítico crónico es el que tiene hipoxemia, hipercapnia. Por la hipoxemia, poliglobulia, hipertensión pulmonar, corpulmonar. ¿Correcto? Es el que se muere. Ya está. En cambio, el enfisematoso, como está destruido las paredes alveolares, hay disnea. ¿Por qué hay disnea severa? Porque la difusión está disminuida. ¿No ves que se ha destruido las paredes? ¿Cómo va a haber difusión? Pues si no hay pared alveolar, no hay membrana respiratoria. La difusión está disminuida. Y este enfisematoso es el que hace, pues, el tórax en tonel, ¿no? Ahí está, miren, la capacidad pulmonar total aumentado, volumen residual aumentado. Es el que hace el tórax en tonel, ¿no? Entonces, si yo veo esta placa radiográfica, y miren, este corazón, ¿cómo está? El corazón está retraído, ¿no cierto? Está retraído. Las costillas están horizontalizadas. El diafragma está aplanado. Entonces, ¿me está hablando de qué? De un paciente con tórax en tonel. Y esto es propio de un paciente con enfisematos. Enfisematoso. ¿Ya? Tórax en tonel, los signos de atrapamiento aéreo, que también lo vemos en el asma, es propio de ese componente, del enfisematoso. No se olviden, porque está aumentado el volumen residual, está aumentado la capacidad pulmonar total, porque hay daño estructural. Recuerden que hay varios tipos de enfisema. Ya no lo preguntan, ¿ya? En los exámenes de MIR sí preguntan, pero acá no le dan mucha importancia. Por ejemplo, hay varios tipos de enfisema. Si te dicen, por ejemplo, el enfisema pan. ¿Recuerdan que el enfisema era destrucción del asino o lobulillo pulmonar? Entonces, si te dicen enfisema pan asinar, ¿qué es pan? Pan es todo, ¿no? Pandemia. Pan asinar. Pan es todo. Si se destruye todo el asino y predomina en los lóbulos pulmonares de las bases, esa característica es etiología de algo. ¿De quién? Del déficit de alfa 1 antitipsina. El déficit de alfa 1 antitipsina nos da enfisema pan asinar a predominio de lóbulos basales. En cambio, si te dicen un enfisema centro asinar, ¿correcto? O centro lobulillar y predomina en los lóbulos de los, en los lóbulos superiores, es decir, en los vértices pulmonares, ¿de quién te están hablando? Del tabaco. El tabaco es un gas, ¿no? La nicotina emite el humo del tabaco, gas. ¿A dónde se va? A los vértices del pulmón. Entonces, vértice del pulmón, enfisema centro asinar, la causa es tabaco. En cambio, enfisema pan asinar, a predominio de lóbulos vasales, la causa es déficit de alfa 1 antitipsina. Y el severo, ¿cómo se llama? El enfisema buloso, donde se forman bulas por destrucción del parénquima alveolar. ¿Qué es una bula? Una bula es una cavidad, es un saco aéreo más de un centímetro. Esa es una bula, un saco, un quiste aéreo con aire, más de un céntimo. ¿Y qué pasa si las bulas se rompen? ¿Qué puede dar? Un neumotórax espontáneo secundario, ¿no? Porque el primario, ¿quién es? Las bulas congénitas. Esta no es congénita, esto lo produjo el tabaco, el humo de la leña. Entonces, ¿quién te produce neumotórax espontáneo primario? Bulas congénitas. Neumotórax espontáneo secundario, bulas por enfisema, por destrucción del parénquima alveolar. Bulas del enfisema, ¿ya? Es una complicación del EPOC, es un neumotórax espontáneo secundario, ¿ya? Muy bien. Clasificación, también la tablita. No lo han preguntado en EPOC, en asma sí, eso sí, o sea, en asma se ha venido bastante pregunta, pero en EPOC no tanto. Entonces, el indicador de pronóstico más importante en EPOC es el BEF, el BEF. Entonces, ¿cuándo es leve? Miren, 80-60, moderada 60-40, severa menos de 40, ¿ya? Entonces, con el BEF y con la clínica puedo determinar si es leve, moderada, severa. Esta es la que más, es la más importante, porque esta es la que más se utiliza. Esta es la clasificación funcional de Gol, ¿no? La clasificación de Gol. Leve, moderada, severa o grave, muy grave o muy severa, ¿ya? Miren, si se dan cuenta, en esta clasificación de Gol, el índice Tifenau en todos está bajo, miren, menos del 70%. Porque es patrón obstructivo, menos del 70%. En todos, por lo tanto, no me sirve, porque no me va a diferenciar. En todos, el índice Tifenau está bajo. ¿Quién nos diferencia? El que les mencioné. Índice de predictor pronóstico más importante en EPOC, el BEF. ¿En asma quién era? El peak flow, el flujo expiratorio pico. En asma es peak flow, en EPOC es BEF. Si el BEF nos sale normal, más 80%, ese es leve. Si nos sale el BEF entre 50 y 80, moderado. Entre 30 y 50, severo. Y menos de 30, muy grave, muy severo. Y miren acá, o, o qué cosa, o BEF menos de 50, pero más, ¿qué cosa? Una falla respiratoria crónica o también está falla renal, ¿no es cierto? O insuficiencia cardíaca. O sea, un BEF menos de 50%, ¿qué sería? Un BEF menos del 50% sería EPOC severa, EPOC grave. Pero si te dicen menos del 50% y el paciente tiene falla cardíaca o falla renal o falla respiratoria, lo consideramos muy grave. O sea, la comorbilidad da la definición de muy grave, ¿correcto? De muy grave. Muy bien. Entonces, la clasificación de gol es importante que se recuerden, doctores, porque eso nos va a servir para el tratamiento, ¿correcto? ¿Qué es lo que se recuerda? 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 ¿Qué es lo que